Este fin de semana comenzó el noveno mundialito Danone en Uruguay. La primera fecha fue disputada en el departamento de Flores, en Trinidad, en el complejo de La Pedrera, donde estuvieron nucleados equipos de Flores, Artigas, Colonia, Durazno, San José, Florida, Soriano, Canelones y Tacuarembó. Una gran concurrencia de público alentando a los chicos que jugaban en partidos de 15 minutos, como año tras año, la posibilidad de llegar a ser Uruguay en el próximo mundial. El mismo será en octubre, en Francia, más precisamente en París, y el clasificado saldrá de la gran final que se jugará el 25 de junio en el estadio de Alternativa Charrúa. Estos cuatro clasificados que salieron de este fin de semana son Arroyo Grande, Gallos Blancos 2004, Chacarita y Sudamérica de Bella Unión. Cuatro equipos que completarán la grilla de 32, que disputarán la plaza que tiene Uruguay para representar a nuestro país en el próximo mundial Danone. Como siempre, la organización no dejó nada librado al azar, degustación de productos para grandes y chicos, y la alegría de todos de estar presentes en una nueva edición del Mundialito. El gobierno de Flores se puso a disposición de la organización y salió todo redondito. De eso hablamos con el Intendente Fernando Echeverría. Queremos integrar a la juventud, queremos apoyar a los chiquilines, que es donde tenemos que poner la mayor inversión y la mayor dedicación, en apoyar e incentivar el deporte en los chiquilines principalmente, y más en una sociedad tan difícil y donde a veces encontramos cosas que no son las deseadas. Y bueno, nosotros desde el gobierno de Flores, en nuestro departamento, apoyamos, incentivamos todo lo que es deportes para chiquilines y hasta adolescentes. A veces apoyamos todo, pero a veces en los mayores, a veces con las dificultades económicas que tenemos, nos limitamos un poquito, pero estamos convencidos que la mayor inversión hay que hacerla en los chiquilines. ¿Verdad?